El mundo se detiene y muere cinco veces. Piensas qué va a hacer de tu familia, qué va a hacer de tus hijos, qué va a hacer de tus padres que les acabas de romper el corazón sin querer. Después, con toda esa gente que te quiere, tomas la decisión más importante de tu vida. ¿Estar enferma del cuerpo y del alma o solamente del cuerpo? Yo decidí estar enferma solamente del cuerpo. El 19 de octubre es un día emblemático en el que la comunidad internacional se suma a la concientización, la reflexión, el balance, el replanteamiento de acciones, la solidaridad y el compromiso por seguir luchando contra el cáncer de mamas. Me refiero al esfuerzo que todos los días realizan en todo el mundo miles de mujeres enfermas y sanas, gobiernos y sociedades para vencer este terrible mal. Que desafortunadamente nos sigue arrebatando en gran número la vida de valiosas mujeres y destruyendo los hogares que sufren la pérdida de quienes generalmente constituyen el centro de la familia. Entre todos los cánceres, el de mama es el de los que más muertes provoca, con más de 500 mil defunciones en todo el mundo. Ello convierte al cáncer de mama en la mioplasia más común entre las mujeres, con 16% de todos los cánceres femeninos registrados. En México, el cáncer de seno también es la principal causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres. Además, presenta una tendencia creciente tanto en su incidencia como en el número de muertes registradas año con año. Los datos más recientes sitúan en más de 5 mil las defunciones provocadas por el cáncer de mama, lo que significa que en promedio cada dos horas muere una mujer por este terrible mal. El factor clave en este panorama estriba en que a pesar de que se ha avanzado en temas como el financiamiento universal del tratamiento, la actualización de la norma 041 del cáncer de mama y en general, se han canalizado mayores recursos. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se sigue dando en etapas avanzadas de la enfermedad. Por tal motivo, debemos canalizar todos nuestros esfuerzos en la detección temprana y en la prevención como los mayores y más importantes elementos a nuestro alcance para abatir la mortalidad y disminuir la incidencia del cáncer de mama. En este sentido, yo invito a todas las mujeres a tocarse, a perder el miedo y tomar conciencia del riesgo que representa el cáncer de mama. Las invito a que si sienten dudas se acerquen a los servicios de salud, a que se informen, a que ante cualquier anomalía exijan la valoración por parte de los profesionales de la salud y que a partir de los 40 años vayan a su médico y se hagan una mastografía cada año. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.